Marcaba Iraola, Marcelo, levantó Marcelo, salió Ireizos. Muy seguro, además un equipo que se lo ve tranquilo, con personalidad, jugando sin temores, esto es lo bueno. Por la derecha Susa Eta, por el medio Llorente, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Bilbao, del equipo de Bielsa, de Fernando Llorente, se le borró de improviso la sonrisa del rostro a Mourinho, 13 minutos, Bilbao le gana al Madrid, 1 a 0. Qué bien define, eh. Bueno, Llorente nos tiene acostumbrado, jugador realmente muy importante. Mirá dónde empieza la jugada, con Iraizos, un equipo español, como el Bilbao, esto es la mano de Bielsa, que le entrega la pelota para salir jugando desde atrás, la pone larga, y ahí está. De arremetida, Llorente le gana la posición a todos. Se durmió Arbeloa, se durmió también Sergio Ramos, que no llega, nunca llegaba a esa situación, porque el que lo venía cubriendo era Granero, el que estaba en la posición del central Barane. El centro y la definición impecable, pero impecable de Llorente. Enmudece al Bernabéu, gana el Bilbao. Y un argentino tendrá que beneficiar a otro argentino. Me refiero a Bielsa, con respecto a Messi. La sacó del Bernabéu. Estaba perfectamente habilitado por San José. Xavi Alonso, Ronaldo, aquí está en acción, Huesil. El alemán lo soltó para Ronaldo, otra vez para Huesil. Qué buena triangulación, qué lindo para Benzema. Huesil, Marcelo, golazo. Gol del Madrid. El empate llegó después de una jugada descomunal la definición de Marcelo. 25 minutos, 1 a 1. Es lo que decíamos. Tiene tanto oficio, tienen tanta jerarquía estos jugadores, que más allá de los problemas con el técnico, lo que fuera. Mirá la combinación. De primera, Cristiano Ronaldo. Este es Huesil. Cristiano Ronaldo, que es un jugador enorme. Marcelo, devolución de Benzema. Y exquisito lo de Marcelo. Viene a lo brasileño, esperando el movimiento del arquero. Y después le pega de zurda. Empata el Real Madrid. No lo merecía, eh. Lo hace simplemente por esta jugada individual. No lo merecía. Estaba jugando mejor el Bilbao de Bielsa. Marcelo. Movio. El Real Madrid. Pelota para allá. Vialonso. Atrás en dirección de Varane. El toque viene por la punta para que vaya a buscarla. Otra vez Huesil. Escapó bien a la marca de Morevieta. Se viene. Mesut. Huesil. El alemán soltó en dirección de Granero. Por el medio Cristiano. Por el medio Cristiano. Pelota para Cristiano. Llega Marcelo acá. Granero lo ha advertido. Marcelo. Benzema. Otra vez Marcelo. Centro para Cristiano. Cacá que le había dejado salir. Me parece que hay penales. Ereiturraspe. No lo venía tomando. Penal cobró el árbitro. O le saca a la amarilla por fingir a Cacá. A ver. Cobró el penal. Sí. Y amonestó. Marcó el centro del área. Ereiturraspe. Yo quiero verlo otra vez, hermano. A ver. Me parece que hay una... Ahí. 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 Sí. Hay un agarrón de la camiseta y es lo que más advierte el árbitro, me parece. Ahí. Ahí. Lo viene agarrando. Sí. A ver. Está claro que lo agarró. Eso no se discute. No sé si lo agarra de manera tal como para que acá termine arrastrado por el piso. Pero bueno. Cristiano. 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 ¡Golazo! ¡Gol! 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 Del Madrid. Cristiano Ronaldo pone el segundo. Al minuto y medio. Ya. Del segundo tiempo y de penal. El Madrid le gana el Bilbao 2 a 1. Cristiano Ronaldo que no perdona. Un shoteador formidable el portugués. Se abraza con Cuentrao que salieron los dos al segundo tiempo abrazándose y riéndose. Ahora se abraza con él y gana el Real Madrid 2 a 1 con este penal de Cristiano. Ahí está la jugada otra vez. Llega a 22 Cristiano. Está igual que Lionel Messi. Ambos 22 al tope de los pichichos en la liga BBVA. No se puede analizar mucho porque fue el arranque del segundo tiempo. Y el Real ya desde el ingreso nomás de esta segunda etapa se pone 2 a 1. ¡Iker! Pero los cambios parece que le dieron otro cambio, ¿no? Lo refrescaron. El remate de Casillas. Arriba para buscarla otra vez Javi Martínez. Quiere ganar Muñahín. Termina reventándola a Ramos. A la marca y va San José. Fracaso en el intento. Benzema lo tocó. Está el gol de Wessil. Wessil. Freno. Penal. El remate. Gol de Benzema. ¡Gol! No se lo cobró. Le cobró el penal. Le cobró el penal. Le cobró el penal. Le cobró el penal. Benzema definió. Pero ya había pitado el árbitro. Se molesta Xavi Alonso también. Pero le cobró el penal. Y no vale la conversión. De Benzema. Vieja frase de Barrio. Penal y gol es gol. Sí, sí. Pero mirá la jugada. Ahí penal y deja de seguir. Pero además lento para marcar. No se entiende lo que marca. No es claro. Le marca la roja de Marco. Fijate, de Marco es un delantero. Que en esta posición táctica de Bielsa. Termina marcando. Mirá dónde está de Marco. Es un jugador que no sabe marcar. Por eso directamente le arrastra la pierna. El árbitro si cobró. Tardó una eternidad. Y ahí está Cristiano Ronaldo. Que va por el aumento de la victoria. Y por ser pichichi. Y la hizo en el arco. Cristiano Ronaldo quiere otro gol para ponerse arriba. Va Cristiano. Cristiano. Gol. 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 Del Madrid de Cristiano Ronaldo. Otra vez de penal. De esta manera. Madrid 3. Bilbao 1. Lo que no le cobraron a Benzema. Ronaldo lo puso en su lugar. Ahí está. De Marcos. Hace el penal. Después Benzema lo transforma en gol. El árbitro la verdad. A mí no me gusta ser contundente con los árbitros. Porque tienen que decidir allí en centésimas de segundo. Pero no fue claro. Le saca la roja como corresponde. Es penal. Cristiano Ronaldo marca su sexto penal en la liga BBVA. Y marca 23 goles. En este momento está superando por 1 a Messi. Que marcó 3 en la victoria. 4 a 1 frente al Málaga. Cabeza a cabeza. Otra vez Cristiano Lionel. Se va Benzema. Ingresa el argentino Gonzalo Higuaín. La descarga que viene buscando en este caso a Muñahín. Aquí está Muñahín. Encara a Muñahín. Escapa a Muñahín. Insiste Marcelo para tomarlo. Aquí está Muñahín. Muñahín. 100 partidos se está cumpliendo. Sí. Más joven en cumplir esa cantidad de partidos. Y Higuaín que mete en cortado un pase bárbaro para Callejón. A ver si se anota con el gol a bola. Callejón. Gol. 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 Del Madrid. Lo hizo Callejón. 4 a 1 Bilbao a 5 del desenlace. Y lo dijo Enrique Sacco. Callejón entra y siempre se anota con un gol. Es que si le dejan un Callejón como el que le dejaron. Está derecho. El exjugador del español de Barcelona. Mirá que pique tremendo ante un pase. Pero buenísimo de Higuaín. La cruza muy bien. Cara interna del pie derecho para cruzar al otro lado. Donde empieza la jugada. Wessels. Partido del alemán también. Entre los destacados. Higuaín. Por un pase bárbaro. Claro. Es que el Bilbao tiene estas cosas. Que es la táctica que estamos mencionando. Después queda descubierto. Queda con poca gente. Ya no se tapa las bandas. Y Callejón aprovecha su Callejón por la derecha para marcar este cuarto gol. 4 a 1. Goleada del Madrid. Frente al Atlético Bilbao. Y Callejón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!